¡Hey, Beto! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia el mundo de diversión ¡Qué bonito el traquecito que te trajo Santa Claus! ¿Te gusta cómo te ves? ¡Hola amiguitos! Pues ¿qué creen? El día de hoy estoy súper contenta y muy feliz porque estamos iniciando un año nuevo Pero estoy esperando a Beto, a Miguelito, Miguelita y Kelly, también a Pepo Porque me van a venir a enseñar los regalos que les trajo Santa Han de estar súper bonitos, así que vamos a ver qué les trajeron a estos chiquillos ¡Vamos Megan! Pues ¿qué creen? Ya llegó Kelly con su juguete ¿Quieren verlo? ¡Hola Kelly! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy muy contenta! ¿Por qué? ¡Mira lo que me trajo Santa de Hewstor! ¡Uy! ¡The Hewstor! ¡Ay, Jess! ¡Ay, te trajo una bebé bien bonita! ¡Ay, Jess! ¡Pero no es cualquier bebé! ¿Por qué? ¡Es una bebé llorona! ¡Y resueña! ¡Ay, él está llorando! ¡Ay, Jess! ¡Uy! ¡Está bien padre! ¡Y ponerle Chupón y dejar de llorar! ¡Le ponle! ¡Mira, está llorando! ¡Ya no llores chiquita! ¡Ya no llores! ¡Ay, me encantó mi Rolano! ¡Está súper bonita! A ver, ya, tranquila ¡Ay, Jess! ¡Pero ya me voy a ir a jugar! ¡Está chupando! ¡Mira! ¡Ay, qué bonita! Bueno, sacala de la caja para que juegues ¿Quieres que te ayude? ¡Listo! ¡Mira, ya se está riendo! ¡Ay, qué padre! A la rurru, baby A la rurruya Duérmase la bebé Duermas... ¡Ay, me encantó mi regalo! ¡Está súper bonita! ¡Qué bonita! Oye, cuídala mucho, Kelly Bueno, ándale, voy a jugar con ella Voy a esperar a que lleguen los demás con sus regalos Para que jueguen todos juntos, ¿sale? ¡Qué padre! Yo también cuando estaba chiquita, así tenía una bebé Que lloraba, comía y hacía upis Y le cambió la vuelta ¡Hola, Miguelito! ¿Cómo estás? ¡Bien contenta! ¿Quién le trajo Santa? ¡Hijo de la Santa me trajo el susú! ¡El susú! ¿El susú qué? ¡Sí, el susú su! ¿El susú su su? ¡El susú su superman! ¡Ah, el superman! ¡Sí, está bien padre! ¡Ay, está súper padre! ¿Y por qué no lo has abierto? ¡Hijo de la orquera quería abrir contigo! ¡Ah, bueno, lo abrimos juntos así! ¡Ay, me encanta abrir juguetes! Pero como se batalla para abrirlos ¿Dónde se abribe? Mira aquí Aquí le rompemos ¡Sí, me avisa que se abre! Acá le rompemos ¡Guau! ¡Uy! No ven ni esto, ahí sí Mejor así se ve más bonito ¡Ay, este ya quiero jugar! Perdón, dale, vamos a intentar abrirlos Que trae mucha cinta A ver, una, dos y... ¡Ay, qué padre está! ¡Su capa! ¡Híjole, ya quiero jugar! ¡Súperman! ¡Tantarán! ¡Tantarán, tarán! ¡Híjole, me encantó! ¡Ay, a mí también me encanta! ¡Mira qué bonito! ¡Mili, para mí, ya dámelo! ¡Ah, sí, perdón! ¡Ay, es que recordé cuando era niña y tenía la Super Barbie Super Maravilla! ¡Híjole de padre! Pero se la llevó la Jacqueline ¿Quién es ella? ¿Acuera del cuento de la bruja? ¡Ah, sí, sí! Se llevó mi Super Maravilla ¡Híjole, qué mala! Bueno, vamos a ver qué le trajeron a Pepo ¿Qué falta, Miguelita? Sí Y cabecita de medalla, llegaste Ya, pero ¿para qué lo quieres ver? ¡Ay, pues es que me emociona mucho ver lo que les trae Santa! ¡Ay, Mili, pero no lo vas a ver cuando estemos jugando! ¡Ay, que quiere ver qué te trajeron, enséñame! ¡Ay, mira! ¿Quieren ver qué le trajeron a Miguelita? ¡Me trajeron a mi muñeca! ¡A verla! ¡Míjala! ¿Quieren ver los niños que nos están viendo? ¡Peli, es que yo voy a jugar! Por eso, pero tú vas a jugar, pero enséñamelo, ándale Bueno, ten, siempre que tú me la abres porque... ¡Ay, qué bonita! Está súper bella, miren, le trajeron una muñequita y trae su platito, sus biberones y sus cucharitas y su chuponcito ¿Lo abrimos? Sí, ábrelo Ándale, ven, siéntate, vamos a abrirla Ay, pero porque me toca a mí la parte más difícil la que es abrir los juguetes Ay, ay, mi mamá, ¿por qué me la abra? No, mira, ya, ya estoy pudiendo, ya estoy pudiendo Mira, ya le quité el cartoncito Ahí está, mira ¡Mili, pero trae esta cosa atrás! Pero esta, ¿cómo se la quitó? ¡Bues, con unas tijeras! Bueno, vamos a buscar unas tijeras y ahorita la abrimos, ¿sí? Bueno Ay, pero mira, parece que trae un collar de suero, ¿sí? Miguelita se enojó ¡Hola, Pepa! ¡Hola! ¿Quién te trajo, Santa? ¡Mili, me trajo a Bamba! ¡Uy, qué padre! ¡Sí! ¡Bamba! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Bamba! ¡Me lo puedes abrir! A ver, ¿me ayudas? Sí A ver, mira Mira, yo lo habías abierto un poquito A ver, vamos a ver Aquí sale un Batman ¡Uy! ¡No peles! Está un poco atorado A ver, ¿cómo abrimos el otro? ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, la pelichita! Aquí está ¡Ay, que poles! ¡Taca, taca! ¡Ay, que le da por la cara! Yo soy Podmón ¡No, tú no es Beli! No, 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 yo estoy hablando en forma de... ¡Ah! Yo soy Podmón ¡Es Pepe! Y ahora mi dueño Es Pepe Ven Ah, verdad Ay, yo quiero jugar Ándale, Miguelito le traje a una superman para que juegas con él Sí Ándale Y nada más falta mi cabecita de melón ¿Qué le traería Santa? Betito, cabecita de meloncito Beli, mira lo que me trajo Santa ¿Qué, Beto? ¿Por qué me lo avientas? Pues es que yo no quería eso Ay, Beto, están súper padrísimos Mira unos perritos Yo le dije que quería un videojuego Acuérdate El que vimos en la tienda de la esquina Yo lo quería Ay, ¿tú querías ese? Sí Yo quería que te portaras bien todo el año Ay, pues me porté bien una semana Ay, pues es por eso que trajeron esto De menos gusto, yo no quería eso Mira, Beto, yo creo que debes de ser agradecido Antes de que te trajeron algo Ay, Beli, pues yo quería eso Me pedí que me hubiera traído el carbón Para hacer una carne asada Ay, ¿para qué quieres carbón y carne asada? Y cada fin de semana comemos carne asada Ay, Beli, pero yo quería el videojuego ¿No me lo puedes cambiar? No Ah, bueno, te lo cambio aquí Ya te lo trajo, aquí se queda Ay, no Que si no lo quieres No falta que el niño lo quiera Es más, Pepo ¿Quieres los carritos de tu hermano? Sí, 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 yo los quiero Ah, ¿verdad? No, no, no se los quiero dar Ah, qué envidioso No, pero... Mira, Beto, yo creo que lo primero que tienes que aprender Es ser agradecido en la vida Si te traen algo, agradecelo Como dice el dicho A lo dado no se le busca al lado Pues muchas gracias por los carros Pero no quieren carros ¿No quieres abrir y jugamos? No Ándale, jugamos en la carretera Ándale, que vamos de Monterrey a México No, no, siempre juegas bien feo Ándale, y que en todos los carritos van todos los personajes Tú juegas a que te metes en los carriles A mí no me gusta No, no voy a jugar a que me meto en los carriles No, no quiero jugar Ándale, mira, jugamos que vamos en la carretera Y llegamos a México Ya, dale, ya, dame mi juego Ya no quiero jugar, ya me voy Válgame Dios Nunca está conforme con nada Pues pórtate bien, cabezón Ay, mira, ya ¿Ya viste la muñeca que me trajo Santa? Arches, está muy bonita Claro que está bonita Está más bonita que la tuya Mira Arches, pero la me va a llorar y reírse Ay, ¿a poco sí? Arches, mira Ay, sí es cierto ¿Y qué más hace? Arches, también le pones el chupón Y simular como que estás comiendo Ay, oye, está padre Y se ríe Arches, está bien padre Ay, la mía no hace eso Pero, pero está más chiquita Que la tuya Más exquisita Arches, pero a mí me va a estar No la mía Ay, pues, pues ¿Sabes qué? No me importa La mía está más padre Que la tuya También trae sus trastes Para que le dé de comer Ay, ¿qué tiene? La mía también puede comer ¿Ah, sí? Pues, pues no me importa Ahora, aparte la tuya Te voy a traer la etiqueta ¡No la etiqueta! Así se la dejó Bailey Pero, vas a ver Se la voy a quitar Ay, pues, ¿sabes qué? Tu muñeca es bien escandalosa Ya me tiene harta Ya me voy Ay, pero, ¿por qué? Para mí que Miguelito Estaba un poco celosa Ay, bueno, bien padre Sí, mira Hasta la capa Se hace bien padre Con el airecito Oye, hermanito ¿Qué te trajo, Chanta? Me trajo unos carritos Y a ti A mí me trajo Un Batman Y a mí un Superman Ay, a ver Ah, mira Está bien padre ¿Te lo cambio? No, ¿por qué? Se me lo trajo Santa Claus A mí Ya me lo metió No, pero, espérate Déjame Ay, mira Déjame Tendeme juguete Este está más chido No, pero yo no quiero Unas carritas Ya le pedí Superman ¡Préstamelo, grupo! Pero, ¿para qué lo quieres? Porque me gustaron Mira Ay, mira Ahorita vengo Y voy a jugar con ellos Un rato No, Beto No debes de jugar Porque son nuestros No, le trajeron Un ratito Y ahorita que no lo leen Híjole, bueno Está bien Ojalá no se los quede A ver, vamos a ver Que le trajeron A Beto Mira Le trajeron Unos carritos Órale Y traen Ay, pero traenlo Y traen un trailer Bien padre Bien grandote Uy, está bien padre Ay, ¿a qué es lo que Nos habla para jugar? Sí, está bien padre Esos carritos Me gustó Me gustó más el de Kelly Ay, a mí me gustaron Más estos Ay, no ¿Sabes qué? No, Marrago No me gustó mi regalo Pues a mí tampoco Me trajo unos carritos Hombre Oye, Mirita Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Ya vienen los reyes magos Ay, sí es cierto Pero ¿Ellos qué o qué? Ay, ¿cómo que qué? Pues nos pueden traer juguetes Y como Santa Cruz Nos trajo unos que no nos gustaron Se los podemos cambiar Oye, no es mala idea, ¿eh? Sí, mira ¿Cómo ves si le hacemos una carta? Donde le decimos Que no nos gustaron los juguetes Para que nos lo cambien Por unos que sí queremos Ay, me parece buena idea Sí, mira Pero déjame conseguir papel Y pluma Y pues ahí más o menos escribir Para escribir en las cartas Ay, bueno, está bien Esto para ti Gracias Dame una pluma Tiene esta Ay, ahí va Muy empresario Fíjate Ahí va Querido Santa Cruz ¿Cómo se escribe Cruz? Creo que con K Ok, Cruz Eh No me gustaron tus juguetes Muy padre y todos Pero no son para mí No soy yo Eres tú Muchas gracias Pero en verdad El juguete que te pedí Fue un videojuego Y no me lo trajiste Por eso Si no me lo cambias Lo voy a tener que tirar A la basura Ay, Beto Pero para qué le escribes a Santa Se supone que es a los reyes Ah, bueno, está bien Ah, déjamelo borro Ay, queridos reyes magos ¿Cómo se quiere magos? Con J Ah, ya Ahí está Ahí está A ver Atentamente Beto de Beli Ahí está Ajá Y así es tú Bueno, pues yo voy a ser muy precisa Queridos reyes No me gustó la muñeca Cámbienmela Adiós Atentamente Miguelita Ya Ay, Miguelita Lo que más Sí, así se hace Ya, vamos a dejarlas en el piñito Sí, sí No, pero acuérdate que Se ponen en un calcetín Ah, sí, cierto Ten Ahí está No me la, dándale así como sea Ahora sí nos van a traer el regalo que queremos Ay, pues a mí que me traigan lo que sea Pero que ya no se da esa muñeca Ay, Beto, pero acuérdate que no tenemos pino Ah, sí, como se lo voy a poner en la palmera Ah, bueno, está bien Ay, me va a misión imposible Ay, ¿sí puedes? Ay, claro que puedo No, pero espérate Pásame tu muñeca para dejársela ahí Ok No te vas a caer, eh Ay, no me voy a coger ¿Y dónde mero lo vas a poner? Ay, pues aquí en la palmera Ah, mira donde está el pino de Beli Aquí Ahí está Uy, ahí está Ahí lo van a ver, Miguelita Vamos a ver Y nos van a traer el videojuego, eh No se te olvide asomarnos aquí Ok Ay, mira Ya nos trajeron algo Ay, sí, ahí se ve algo ¿Qué será? Para mí, ¿qué son los regalos? Vamos a ver Sí, vamos, vamos, vamos Ay, espérame Ándale, ábrele Espérame, está pesado Ay, qué padre ¿Qué es? Miguelita Ay, es una gota Ay, pues a lo mejor ahí están nuestros premios Ah, sí, nuestros regalos A ver ¡Guau! Beto ¿Qué estás haciendo ahí? Nada ¿Cómo que nada? Yo vi que estaba haciendo algo ¿Qué? No estoy haciendo nada Ahí traes un regalito Que dejaron a Reyes Magos Ay, ¿cómo supiste? Ah, pues porque yo vi que ahí dejaron todas las cosas y las cartitas los demás Uy, con los de ustedes ¿Tú los viste? Claro Ay, bueno Kelly, Miguelito y Pepo también dejaron ahí la cartita Bueno, es que trajeron esto A ver, trae, a ver qué es Ah, espérame, déjame Es que no se oye qué es ¿Qué será? Si no lo abre, entonces no vamos a saber Ah, bueno, déjame ir para abrirlo Pepe Pepo ¿Qué? Kelly Miguelito, vengan Llegaron los Reyes Llegaron los Reyes Magos ¿Qué será? ¿Qué será? Oye, qué raro Reyes Magos ahora que nos dejaron Como no tuvimos pino Nosotros nos encontraron el árbol ¡Belly, pero ya! ¡Ábrelo, ácale! ¡Belly, espérame! ¿Qué es? ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué es? Espérame Es mío A ver, déjame por acá ¿Quieren ver? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Acar acá, Pepo? ¿Por acá? ¿Qué es? ¡Una carta! ¡Uy, una carta! Llegó una carta Llegó una carta Vamos a ver Querida, Pepo Somos los Reyes Magos Y por este medio queremos informarte Que estamos un poco enojados Enfadados ¿Qué? Enfadadísimos ¡Ah, chif! Con Beto y Miguelita ¿Por qué con nosotros? ¿Por qué? ¡Porque se nos hicimos nada! Pues déjame ver qué dice El día de ayer ellos renegaron Se enojaron Y se enfadaron Por los juguetes Que les trajo Santa Claus ¡Abeli, no le creas! Eso sí es cierto Yo te había enojado Por tus carros Y tú estabas enojada Por tu muñeca Porque no lloraba Pues sí Pero ¿cómo se dieron cuenta? Ellos se dan cuenta De todos, Miguelita Santa Claus y los reyes Se dan cuenta de todo ¡Ay! Dice Por eso En esta ocasión No vamos a cumplir Sus deseos ¿Qué? De niños chiflados Enojados Y groseros ¡Ah, chis! ¿Pero por qué? Los juguetes que devolvieron Miguelita Y Beto Serán entregados A niños que realmente Los quieran ¡Ah, chis! ¡Mis carritos! O sea que tus carritos Ya estén ¿Pero qué trae Aquí en la bota? Tus carros ¿Qué trae en la bota? Tus carros Le pertenecen ya A otro niño Y tu muñeca Le pertenece ya A otra niña ¿Qué? ¿Por qué? Pues no lo quisiste ¡Uy! Sin más por el momento Les dejamos Un pequeño detalle A los cinco Aunque Miguelita y Beto Deberían de quedarse Sin nada ¡Ay! ¿Por qué? Por malagradecido ¿Y qué detalle Nos trajeron? Bueno Esperamos les guste Este pequeño detalle Que es con todo Nuestro cariño Y con todo Nuestro amor Atentamente Melchor Gaspar Y Baltazar ¡Híjole! ¡Qué buenas personas! ¡Qué buenos! ¿Verdad? ¡Ay, Melito! Ya Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es un videojuego? Aquí dice Para Pepo ¡Gleche! Aquí dice Para Miguelito ¡Híjole! ¡Qué padre! Para Kelly ¡Oh, thank you! ¡Wow! Miguelita Aunque no se la merece ¿Qué? ¿Una paleta? Y para cabecita de melón Aunque ya sé Que no le va a gustar ¡Una paleta! ¿Qué, Meli? ¿Me atrasaron? ¿Y mi videojuego? Bueno, me quedo con la vueltita ¿De dónde? ¿Meli, mi videojuego? ¿Qué videojuego? Pues que ya le he cargado Un videojuego Pues lástima No te trajeron videojuego A todos les trajeron Igual un detallito Los Reyes Magos Traen cosas pequeñitas Como dulces No les gusta Que me regreses Mis carritos Pues eso Para que te sirva De elección A ustedes dos ¡Ay! Número uno Deben de portarse bien Todo el año Y número dos Ser agradecidos Con lo que les traen ¡Ay! Se va a enojar mi mamá Y número tres No anden pidiendo Cosas imposibles A los pobres Reyes Magos ¡Ay! ¡Ay! Ahora se aguantan Con sus paletas Se los traen Y a ver cómo les va Con su comportamiento ¡Ah! Bien merecido Que se lo tienen Por chiflados ¡Chiflados! Y no chille No chille Si les gusta el video Denle manita arriba Compártanlo con todos Sus amigos Y síganos en todas Las redes sociales Y sí se vale reírse Sí, sí se vale reírse ¿Por qué? Sí, porque ya están Todos riendo ustedes Hasta doña Rita Está riendo de mí Sí, mira doña Rita Salude doña Rita Salude Hola, ¿cómo están chicos? ¡Vámonos ya! Nos vemos el siguiente video Del show de Beli ¡Y Beto! No se ríe doña Rita ¡No se ríe doña Rita! Visita la tienda en línea De Beli y Beto Y adquiere los productos oficiales Para que vivas la gran diversión Beli Eres mi mejor amiga Beli Beto Beto Yo quiero jugar contigo Beto www.belibeto.com Beto y yo Chiquillos Entren a belibeto.com Y en la palabra tienda Encontrarán nuestros productos Y al adquirirlos Te los mandamos a todo México Y a Estados Unidos Y si quieres vernos en tu ciudad Mándanos un mensaje A belibeto.com Y muy pronto Estaremos con ustedes ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!